Esta construcción, de la que hoy sólo vemos el inmenso espacio que ocupaba, se merece con justicia el nombre de Circo Máximo, pues es, con diferencia, el mayor edificio para espectáculos jamás construido por el hombre. Los romanos decían que había sido fundado por los antiguos reyes en el siglo VI a.C., pero parece como si la propia naturaleza hubiera escogido este emplazamiento, cuyas dimensiones superan las medidas humanas. La disposición del valle, entre el palatino y el aventino, reproducía de forma natural el trazado de una pista de carreras. Las laderas de las colinas servían de improvisado graderío y la cualidad esponjosa del terreno era muy adecuada para amortiguar las terribles caídas de los corredores. En aquellos primeros tiempos, el Circo Máximo debía de tener un aspecto similar al que contemplamos hoy en día. Su único adorno eran dos grandes conos de madera, llamados metas, situados en los extremos de la pista, alrededor de los cuales giraban los carros durante la prueba. Con el tiempo, las metas quedaron unidas por un zócalo longitudinal, la espina, que servía además para canalizar el riachuelo que discurría por el centro del valle. Poco a poco, el gran circo fue adquiriendo un aspecto monumental. Se levantaron gradas de madera en las laderas y se construyeron cobertizos para agrupar a las cuadrigas antes de la salida. En el siglo I a.C., el gran general Pompeyo ofreció una lucha de elefantes en su arena y por primera vez hizo instalar unas vallas de hierro para proteger al público, lo que no evitó que los paquidermos, enloquecidos por los gritos de la muchedumbre, las derribaran y obligaran a huir a los aterrorizados espectadores. Para mayor seguridad, Julio César hizo rodear toda la pista de un foso con agua y acondicionó las laderas de las colinas para dar asiento a 150.000 personas. Augusto, el primer emperador, construyó una tribuna imperial y adornó la espina del circo con un obelisco de 24 metros de altura que había sido tallado en el año 1280 a.C. durante el reinado de Ramsés II y hoy se encuentra en la Piazza del Pópolo. Tras el famoso incendio de Roma del año 64, Nerón eliminó el foso de protección para construir magníficos asientos para senadores y caballeros y posteriormente Trajano realizó nuevas ampliaciones. Tras estas reformas, el peso de las gradas de madera era tan descomunal que se vinieron abajo a finales del siglo III, cobrándose la vida de 15.000 espectadores. En el siglo IV, la espina del circo quedó adornada con un segundo obelisco de 32 metros de altura que en la actualidad se encuentra en San Juan de Letrán y es el más grande de los obeliscos de Roma. Fue tallado por el gran faraón Tutmosis III, 1500 años a.C. y se instaló en el circo máximo después de un azaroso periplo. En efecto, en un principio, el emperador Constantino había ordenado que desde Egipto fuera trasladado a Constantinopla, la nueva capital del imperio romano. Pero la enorme mole de piedra permaneció 25 años tumbada en los muelles de Alejandría hasta que Constancio II, el hijo de Constantino, decidió finalmente traerlo a Roma. La colocación de este segundo obelisco señala el momento de máximo esplendor del circo máximo, cuyas dimensiones, incluso hoy en día, nos resultan desconcertantes. Nuestros mayores estadios no alcanzan siquiera la tercera parte del aforo que tenía este edificio, capaz de acoger a más de 300.000 espectadores. Medía 600 metros de largo y 200 de ancho, y las últimas gradas quedaban situadas a unos 30 metros de altura. Para soportar el peso del gladerío, los dos primeros pisos eran de hormigón y el último de madera. En el circo máximo tenía lugar ejecuciones públicas, combates de gladiadores y cacerías de animales salvajes, pero su principal función era acoger las carreras de cuadrigas. Cuando llegaba el día de la competición, toda la ciudad, sin distinción de sexos ni clases sociales, se reunía en el circo máximo para presenciar uno de los espectáculos más extraordinarios ideados por el hombre. Los carros y las aficiones se dividían en cuatro equipos, identificados por su color, verde, blanco, rojo y azul. Antes de la salida, las cuadrigas, engranadas con plumas y piedras preciosas, se reunían en el extremo oeste, el más cercano al río. Allí los aurigas se preparaban para la carrera, al tiempo que trataban de calmar a sus caballos, excitados por la tensión del ambiente y la presencia de otras bestias. De repente sonaba una trompeta, y el magistrado que presidía los juegos, cubierto con una túnica púrpura y tocado con una corona de oro, dejaba caer sobre la pista un pañuelo blanco. Bastaba esta leve señal para que los aurigas lanzaran a sus caballos a un vertiginoso galope y 300.000 gargantas comenzaran a gritar al unísono. El público de las gradas superiores, donde se apretujaban las clases bajas, aullaba de emoción cada vez que su equipo predilecto, el verde, se destacaba por encima de los demás. Junto a la pista, los miembros del Senado olvidaban sus exquisitos modales y de pie sobre sus asientos de mármol, cubrían de insultos al corredor azul, el favorito de la nobleza, si no conseguía imponerse a sus rivales. En la pista la competición era a vida o muerte. Rodeados de una nube de polvo, ensordecidos por el galopar de los caballos y el griterío del público, los aurigas apenas podían ver lo que tenían delante. En cada curva, los carros chocaban entre sí y toda su estructura crujía con terribles chasquitos. Un pequeño error, un tirón a destiempo de las riendas, un traspiés de cualquiera de los caballos podía estrellar la cuadriga contra las paredes o arrojar al conductor al centro de la arena, donde sería aplastado sin piedad por los carros de sus competidores. Las carreras terminaban cuando se completaban siete vueltas, que se contabilizaban con siete grandes delfines de bronce, donados por Agripa el año 33 a.C. Al concluir, los honores más extraordinarios aguardaban al vencedor. Sin importar su nacimiento, los más hábiles podían hacerse con fortunas que hacían palidecer las de los más ricos senadores. Roma, cuyas paredes se cubrían con los retratos de los ganadores, permitía cualquier capricho a estos hombres valientes. Las damas se disputaban sus favores, los hombres su compañía, y si cometían un crimen, podían tener la certeza de que éste quedaría impune. El circo se mantuvo en uso hasta mediados del siglo VI d.C. y todavía los reyes ostrogodos, que gobernaron Italia tras la caída del Imperio Romano, organizaron en él carreras oficiales. Olvidado durante la Edad Media, en el siglo XVI se excavó para desenterrar los obeliscos, que aparecieron a 7 metros de profundidad, y en el XIX acogió las oficinas de la Compañía del Gas. En los años 30 del siglo pasado, toda el área se despejó para convertirla en el parque público que contemplamos hoy en día, y se realizaron las excavaciones que sacaron a la luz las estructuras que puede ver en uno de sus extremos. Aunque resulte increíble, se sabe que el circo máximo se encuentra prácticamente íntegro bajo tierra, pero los trabajos arqueológicos se ven dificultados por el soterramiento del Acua Mariana, el arroyo que hasta el siglo XX recorría el valle en superficie. Quizá un día no muy lejano podamos contemplar íntegramente el espectáculo de sus inmensas ruinas. ¡Gracias!